jajaja buenos días viene a saludarme hola hola bonita hola las aguilillas culebreras antes de este talla su pollo y de vez en cuando lo llaman el nido lo tienen muy cerca de aquí un año lo hicieron en la torre de la tele se los rompieron y los animales han buscado un árbol un pino grande todas las mañanas vienen a saludarme hoy el pollo no ha venido se ve que está ya emancipado